Música Condenados a saltar, a luchar y a reprimir Todo vuestro capital, la mentira faltará Agresiones incresivas, fuertes, pobres y enganar Guardanos de delincuentes, delincuentes de banal La pared está caída y el suelo levantado Torben todas mis neuronas, y el tronco me ha pegado Contratando mi cabeza sin control Le hace un ladero, su conducta, sus motivos He hecho chavos y con quiso Me encanta, me quiere, me ama, me duela Me estalla, me explota, me vienda Escucho, lo digo, lo oigo Y sabes que nunca descansará A veces agrada amor, o escucho Hoy se es un rojo, que no es mi mismo amor De lucha, mundo Tengo yo todas las nubes Soy yo el puto amor del tiempo Cuando quiero, lo acelero No le tengo, o lo pierdo El día que estoy al borde, estoy al borde De suicidio, toda mis perotas, vagas No veo lo que he dicho Capital es imposible, ya no encuentro en mi cabeza Siempre vueltas que conlleva Con tu padre los que cierra Le daña, me quiere, me ama Estalla, explota, revienta Escucho, lo digo, lo oigo Y sabes que nunca descansará Ya corté la solución Y me cao por represión Decidiendo qué hacer Si pesan y agreden Y saltan esas murañas que nos quieren imponer Y gritarle lo más alto No los vais a detener Ya corté la solución